Tengo un stock ahí también Y tenemos mucha prisa y ni siquiera se esperan a que arregle esto Así que va incompleto la primera stock Una disculpota, tenemos que cambiar esto Vamos a apresuradísimos, 2 de 3 Ya no tenemos tiempo, se va a jugar lo más rápido que se pueda Fox contra Joker Machos muy volátiles, esperemos que no se campeen Primero a 3 como les dije Y ahí vamos todos 100% Grax 70%, ambos ya están en kill% Justo en cuanto lo digo, se muere Y ahora viene Stu Con una ventaja que va a hacer Tilt para castigarlo, Dash Attack Nair, se alcanza a zapar La toda haces un forward smash Pero no funcionó Dash Attack para castigar el aterrizaje Pero no sirve Stu metiendo muchísima presión, ya salió el arsén Pero si sigue así se lo va a quitar Este hitbox tan feo DownTill tan poderoso Se lo lleva 150 con un chasquido Fox es muy ligero, Pokémon es muy corto Lo va a campear, le va a decir A mi me vale tu Joker, me vale que no tengamos tiempo Yo te campeo Y trata de leerle, no consigue castigarle a ese Side B Empiezan otra vez, Nerf para empezar un combo Pero no lleva nada 29 contra 70% Oper Otro Oper para matar rápido Shu viene con todo después de esa victoria De ese cambio Dijo no, ya tengo a mi Fox rápido No necesito a mi Wolf Quiero acabar rápido, no voy a bajar este momentum Que traigo Y ahora ahí sigue, trata de encontrar Glaxen tratando de regresar Desesperadamente al escenario Lo consigue, pero lo castigan Y hubo un Side B muy Muy inesperado Muy inesperado Le consigue castigar A esa es la matchup Joker Fox Joker Spaces Serle Counter a este B para matar rápido No importa como lo angules Ese ángulo no va a servir de nada Siguen con los Teals Un Air Dodge para evitar este chasquido Fair No funciona Se sale Un Air Dodge para No tan bueno, pero No le pegó Backer para cargar a Arsene El Rebels Guard funcionándole Haciéndoles Uy, trata de leerle el salto Pero un muy buen Air Dodge para evitarlo Arsene no está nada de salir Y también la consistencia de que lleguen así Y le pega a favor No lo mata a nada Se adelanta un poco Ay Dios, el Backerazo Un Backer para matarlo Se van los lentes, la máscara Shuse toma el primer juego Debido a tiempo Esto ya se vuelve mejor de 3 Tenemos 3 minutos para acabar el torneo ¿Qué haremos? No, pero me dieron 15 Tenemos 18 minutos para acabar el torneo Es mejor de 3 pero ya sentí un quinto juego Si se puede Misma matchup No hay cambios Nos vamos a Waterfield Un muy buen escenario para ambos Y ahora todo depende de quien se va a adaptar más rápido Quien va a llevarse la victoria en este momento Si será decisiva para Shu O si será O si continuará para Glaxen Y recordando que Shu fue quien mandó a losers a Glaxen Así que este es el Rumback Vamos a ver como le va Que Glaxen tiene todo el potencial para ganar Y trata de irse con ese Downer que no funcionó Salió un poco lento Un Backerazo para llevarlo Glaxen tiene una muy buena ventaja Cambia un poco la recuperación Le pega a Fer y se lo lleva a Glaxen 20% No tiene Arsene Y no lo necesita para matar a Fox Ya le dijo ¿Sabes qué? No lo necesito No me vas a campear Yo tampoco Bye Hora de los combos básicos del Joker Lo esquiva Le trata de hacer un Drag Down Ya le da a Fer Empieza Uy Backer a Dash Attack A Nera A Dash Attack A otro intento de Nera Misma animación No va a pasar nada Se pueden ahorrar cosas Dash Attack La Zunjiha para poder Para poder regresar Y trata de hacer Nera Ops Se ve muy bien Como se Como está intentando hacer eso Tilt con Arsene Uy Demasiado arriesgado Ese Ese Counter Sue regresando Uy Pero con las pistolitas Regresando A una plataforma Y Alcánzate Kier Dijo No Ese ya no es true Pero ese doble golpe De Loper Si es true No se va Aquí no existe SDI Al mismo nivel Que en Mili Va Trata de recuperarse Glax Reina Muy buena ventaja Con un chasquido Hace un fadeback Muy bueno Para no ser No ser golpeado Pero no está funcionando Ya Bendito seas Lucho Y Uy Backer Ya Se le llevó 80 Tenemos a Arsene Le va a jugar Más lento Lo trata de agarrar Con un tilt Y un Backer No va a matar Barrefield es muy grande Que va a hacer Que va a hacer Que va a hacer No llega Demasiado bajo Ni siquiera Se arriesgó Glax A hacer un Counter Dijo No El no va a llegar Para que voy Para que bajo A hacer una tontería Glax Tiene la ventaja Veamos Que va a hacer Con esa ventaja Uy Shoe Teniendo problemas Para entrar No sabe que hacer Glax Muy feliz Esperándolo Desde lejos Unos cuantos Balazos Unos tilt Muy buenos Tiene los gatos Igual No tengo El tío El tío El tío El tío Se lo va a llevar Trata de leer De castigarlo Y Uy No consigue Se ve que Un down Para cubrir Ese rol Y Ay no Uy Muy buen Rebel's Guard Para zafarse De ese Hopper Pero no Ambos Tienen problemas Uno para matar Y el otro Para entrar Y a ver Ya casi Uy Chasquido Ay Lo atraviesa Uy Llega la persona Le hace el counter Justo a tiempo 163 Creo que ya se va Uy Backer Vamos a Tercer juego Último juego Esto no se acaba Rápido Muy Buen Counter Pick De escenario 1-1 Una lástima Que no podremos Ver mucho más De estos jugadores El tiempo No se está Lirando No se está No se están No se están No tenemos No se están Un minuto o dos No se están No se están Y no se están No se están No se están Así que Tienes que Tienes que príncipe al héroe rey no, se va con el wolf doble edgy porque es negro con rojo no, 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 ya no decide, dice ok, con cual voy a gifiar, ya no supe último juego del set loser semis, todavía nos faltan tres sets, posiblemente cuatro esto es loser semis, o loser finals, ah se fue simi verdad, ok nos quedan dos, un set posiblemente dos, que por como va todo esto tal vez si haya bracket reset, un side beat tan arriesgado uy lo agarra muy bien lo agarra muy bien, trata de seguir ese jab muy bueno para third bow dash attack no fue golpe bueno pero aún así está siendo post ataque le hace counter a un blaster y consigue al padrino ner a sus cosas le lee el rol pero no le pega con el golpe fuerte laxen tiene que empezar a calmarse un poco porque ya perdi arsene esos nerfs ya le están afectando mucho uy pero, y le regresa eso su último rastro de arsene por el momento tal vez del stock salta, le vale todo dice yo voy a saltar, tú no vas a hacer nada pero esta segunda vez dijo aquí está mi bota, aquí están los picos, lárgate de aquí como va a terminar el stock le carga el arsene a 7% 7% con arsene, que va a hacer, bueno que no va a hacer un jija se trata de alejar, le regresa, ya se va de throws pero ya se va también arsene este, dash attack 200 casi por ciento, punto 2% obsmash, shu jugando como si tuviera el stock fresco lo cual ya tiene ahora si, stock fresco, le trata de ver el rol fera, tal vez a tal vez a un backer, lo cual lo consiguió, le confirmó salió lags tratando de conseguir lo que sea para disminuir su desventaja shu jugando muy lento, muy positivo agresivo un backer muy bien colocado, uy pero alcanza a pegarle esto, se le prende el arsene del madrazo que hará ahora, ambos se pueden ir de lo que quieran tal vez en smash un aéreo, como 3 backers que pueden saltar ambos uy, backer hablando de backer y se lo lleva con ese counter, ese es el matchup de joker spaces último stock para shul, va a esperar a ese arsene que se vaya, le dijo bye yo no te invito a ti, yo invito a joker ahhh, que fue el joker empieza te mando a dejar yo jajaja astra joe ya perdió joe ya nada, ahorita la pregunta y ahí va lags todavía aferrándose a su vida su segundo stock, 140 casi contra 56 está haciendo todo lo posible y rodea y rodea salta ese up smash para sobrevivir pero un backer shul a 66 número a uno debe ser el número del diablo con un triple 6 y 75 glaxen no ha sido tocada en este stock va empezando un back back throw que va a hacer y ahí va no ambos jugando muy pacientes shul haciendo un throw y le hace un forwarder para poder castigarle ese intento de extensión y arsene ya casi regresa ambos están jugando a lo mejor uy y no le castiga pero ya llegó papá ya dijo ya se puso vea la hace con 360 se va de lo que sea backer y glaxen se recupera y se lleva el set con un backer muy bien vendido